Señor presidente, encargado de la sesión, colegas asambleístas, realmente es ya un cuento de todos los días. Creo que los ecuatorianos nos estamos acostumbrándonos a que nos vean la cara. Ya basta. Creo que es suficiente. Tenemos que hacer todas las acciones correspondientes para parar la situación y para poner freno a la tan cacareada lucha contra la corrupción. Mi total apoyo al proyecto de resolución de la asambleísta Cuesta. ¿Y por qué apoyo este proyecto de resolución? Porque en la famosa semana del 15 al 21 de octubre sucedieron algunos eventos sospechosos, no usuales. Se reportaron cerca de 300 alarmas del dispositivo del señor Alvarado. En esta precisa semana, el señor Alvarado asistió a una revisión técnica de su dispositivo, pero sin embargo, no se solventaron los problemas. Los técnicos de los dispositivos trabajan de lunes a viernes en horarios de oficina, lo que quiere decir que si sucede un hecho no normal en fin de semana, tienen que esperar hasta el día lunes para ser solventados. Luego, la cadena de mando de los dispositivos trabajan, en la cadena de mando de mando trabajan cinco operadores, un supervisor de estos operadores, un supervisor nacional y el gerente del proyecto. ¿Cómo realizan el trabajo? Cuando se presenta alguna novedad, los operadores reportan al supervisor inmediato, este al supervisor nacional y luego este al gerente del proyecto. Pero, como se conoce, los operadores supuestamente hicieron el reporte, pero no había gerente del proyecto. El gerente del proyecto había renunciado el día jueves 18. Y obviamente, el señor Roberto Baca, como había renunciado, no había quien se entienda con las autoridades correspondientes. Pero lo sospechoso de esto es que no se dejó ninguna persona encargada de entenderse con las autoridades correspondientes. O sea, que no hubo ningún encargado durante los días viernes, sábado, domingo. Lo que quiere decir que se estima una casualidad de eventos sospechosos. Luego, el día sábado veinte ocurre una serie de eventos que realmente llaman la atención. A las dieciséis horas aproximadamente se realiza el último reporte de ubicación del dispositivo del señor Alvarado. Luego, a las dieciocho horas se cae el sistema por cerca de dos horas. A las dieciocho horas veinte, el señor Alvarado vía tuit agradece a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia por lo bien que lo han tratado. Ese día en la noche se reporta el nuevo gerente del proyecto para asumir sus funciones. Realmente es una serie de eventos, por decir, demasiado sospechosos que necesitamos investigar. Aquí los funcionarios que estuvieron en el día a día tienen que venir y responder y decirnos si es verdad que realizaron algún reporte y si es verdad que los supervisores sabían de estos eventos no es justo y no es coherente ni ético que el señor Alvarado, la fuga del señor Alvarado, los ecuatorianos nos hayamos enterados de este hecho anómalo por una cuenta de tuit y no por los reportes que deberían haber hecho las personas encargadas del mando de la custodia del dispositivo. Mi total apoyo a este proyecto de resolución y esperemos que todas las autoridades y todos los funcionarios que tienen que ver directamente con el control del dispositivo de Alvarado estén aquí para que nos expliquen qué sucedió ese día. Señores asambleístas, muchas gracias.